Lo que me han costado estos lienzos, más barato vender un riñón. Vamos a ver qué Pokémon pintamos en estos lienzos que podrían ser de oro. 265. No, por favor. Paula, seguro que muchísima gente te quiere comprar esta pedazo de mierda. Voy a morir, pobre. Mientras dibujo estoy dándole vueltas y pensando, ¿quién va a querer comprar un lienzo con un gusano que tiene cara de culo? Y ojo, es que tiene cara de culo, no es que yo le esté insultando. Que no sé por qué, la boca me recuerda un montón al culo de Shin-chan. ¿Podríamos decir que todo lo que suelta por la boca es mierda? Diciendo estas cosas no creo que me lo vaya a comprar nadie. Pero ojo, el Whirlpool quedó facherito, ¿eh?